Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos con Raimundo, otro vecino aquí de El Corcón. Y bueno, a ver, ¿qué te ha parecido en este año esto que es llamado el Belén viviente aquí de nuestra ciudad? Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha parecido estupendamente bien. Y a ver, Raimundo, dime, ¿cuántos años haces que disfruta de esta maravilla que siempre nos ofrecen? Pues 44 años hace que esté aquí. O sea que 44 años, como le he dicho por ahí también a otra compañera aquí de El Corcón, ¿cuántas cosas han pasado por tu vista, no? ¿Cuántas cabalgatas, cuántos Belénes? Y bueno, que Dios nos debe mucha vida y salud para poder seguir disfrutándolo. Seguro que vienen a ver todos los años, a ver los Belénes y las cosas. Porque aparte de eso, querida audiencia, aquí de Franmas, no solamente de El Corcón, sino que se vienen de Mentria, se vienen de Móstoles, se vienen de distintas partes de Madrid. Así que nuevamente aquí con Raimundo, este vecino de tantos años aquí en El Corcón, disfrutando con todos nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Y por qué no puedes mandar algún saludito para Mentria? ¿Qué te parece? Pues sí, saluda a mi hijo. ¿Y cómo le llama tu hijo? Luis Callejo y Yolanda. Y a Luis y a Jorge. Así que como ven esto, esto es todo entre amigos, entre familias. Y bueno, siempre nos vienen a visitar una vez más aquí disfrutando y a seguir recorriendo este Belén viviente. Con otro vecino y en este momento estamos con una chica muy, pero muy guapa. Así que, ¿cuál es tu nombre? Elisa. Elisa, a ver Elisa, ¿cuántos años hace que estás aquí en El Corcón? Que por lo general siempre preguntamos a nuestros vecinos, porque cada uno tiene su experiencia de cada Belén viviente, de cada fiesta navideña. Pues yo toda la vida, o sea, casi 40 años, desde los 4 años. Bueno, no saquemos mucha cuenta, porque es una chica muy guapa y hay más de muy jovencita. Pero bueno, acá también tenemos otro integrante, que es un niño, que es un niño, que es un niño Miguel, ¿verdad que sí? Y tú, mi amor, que realmente para ti es como algo nuevo, como que recién estás interpretando lo que es esto del Belén viviente. ¿A ti te gusta? Sí. Madre mía, ¿y vas a tener la lista preparada para Papá Noel y para los Reyes Magos? Bueno. Bueno. Sí. A medias, ¿verdad? A medias. ¿Y te gustó el Belén? Sí. Y vemos que están de regreso unos vecinos que, ¿cómo se llaman? Tina. Félix. Bueno, hoy es que no hemos visto pasar el pase, que hemos llegado tarde. Y creo que iba a haber otro ahora a las 8, ¿no? A las 8 hay otro. Entonces, bueno, aprovechen, o se toman un chocolate y vuelven de vuelta. Exactamente, que vamos a tomarnos un chocolate por ahí para entrar un poco en calor. Bueno, queridos amigos y vecinos, gracias por compartir este momentito. Esto realmente es un testimonio para que lo tengamos siempre como recuerdo y que cada vivencia de este Belén viviente nos deje algo positivo, que es salud, felicidad y amor para el próximo año, ¿vale? Nosotros todos los años venimos, vamos a verlos, ya no sé cuántos años ya, llevan al menos 10 años o 12. Nosotros llevamos aquí 39 años y pico ya en Alcorcón. O sea que habrán visto Belénes, ¿no? Sí, muchos. Muchos Belénes, todos los años. Bueno, chicos, ha sido un placer compartir este ratito y bueno... Igualmente, igualmente. Por supuesto que nos veremos el próximo año con toda la fuerza que siempre hablamos, ¿vale? Sí, puede ser. Así que acá estamos con Asensio, por acá me han dicho, y Ángeles, ¿verdad que sí? Tú sos Asensio. Asensio, ¿qué es lo que te lleva a esto de estar con la colaboración de las hermandades, no? Uno lo lleva muy adentro del corazón y es como que siempre son una tradición muy grande. Pues sí, sí, aquí es una tradición que llevamos ya 18 años. Nosotras hacemos, tanto mi cuñada como yo, el caldo en casa. Luego lo traemos aquí y aquí lo damos. Y nosotros, pues la voluntad, lo que la gente nos quiera dar. Y nada, y pues contento de colaborar y de que esto siga aquí en Alcorcón. Por supuesto que sí, con grandes sentimientos como siempre me envuelven a los que realmente tenemos una tradición y tenemos el don divino de creer en algo, ¿no? Porque hay veces que hay personas que no creen, pero cuando uno lo hace de corazón, realmente es el sentimiento que está a flor de piel. Así que tú, Ángeles, ¿cuántos años hace que estás aquí colaborando? Igual que ella, 18 años. 18 años, sí. 18 años, la verdad que es admirable, es admirable realmente de que una hermandad siga y siga siempre adelante, a veces con diferencias, a veces dejando de lado ciertas circunstancias, pero bueno. Lo fundamental es... Siempre habrá algo, siempre habrá algo, siempre habrá rencilla, siempre habrá cosas, pero no. Decimos el próximo año o no nos vestimos, el próximo año o no nos vestimos. Eso es lo fundamental, seguir adelante y bueno, dejar pasar a veces algunas circunstancias, pero el don de uno es creer en algo. Así que chicas, muchas gracias, que tengan un feliz año 2017 con salud. Es un mes muy particular para todos porque hacemos el balance. Así que nuestro deseo de Frank Más TV es que el próximo año nos encuentremos nuevamente aquí. Feliz fiesta, felices fiestas a todos. Felices fiestas y también le digo que nosotras somos, somos de más hermandades, pero somos de Santo Domingo y Santo Dominguín, que son los que aportamos, los que ponemos el Belén. Muy bien, la verdad que está, además de decirle que está muy, pero muy bonita y muy lleno de sentimientos. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Al darle sus ofrecimientos siguieron su camino. Se marchó la luna, la estrella, los luceros y llegó el sol que alumbraba la cara del rey de los cielos. Ese calor que envuelve el corazón de las personas. Y se marchó la luna, la estrella, los luceros y llegó el sol que alumbraba la cara del rey de los cielos. Y se marchó la luna, la estrella, los luceros y llegó el sol que alumbraba la cara del rey de los cielos. Y se marchó la luna, la estrella, los luceros y llegó el sol que alumbraba la cara del rey de los cielos. Bueno, y como todo tiene un principio, todo tiene un final. Fueron dos días llenos de gloria de tener enfrente a un Belén viviente donde ustedes son realmente las integrantes. Pero acá tenemos que darle el primer paso a una de ellas. ¿Cómo es tu nombre? Tere. Tere. ¿Qué experiencia tienes tú vivida de todos estos años o cuántos años hace que estás en el Belén viviente? Pues estoy desde que empezó. Bueno, yo creo que con todas. A 18 años llevamos aquí en el Belén viviente. Pero algo positivo sacas de todo esto, ¿verdad que sí? Si no, no estarías acá. Bueno, claro, claro. Pues no sé, la compañía de toda la gente y no sé, te lo pasas bien. Sí. Eso es lo fundamental, de que se conocen caras, caras muy guapas y que siempre están en ese camino, ¿no? Que es la fe. La fe y el compartir, que es lo más lindo de la vida. Maite. Sí. La verdad es que nosotros empezamos justamente aquí en el Belén viviente, pero para empezar luego nuestra fe en estas fiestas navideñas. Entonces, nos lanzamos aquí y estamos súper contentas y súper alegres para estar en casa con todos nuestros familiares. Eso es lo lindo, porque esto también es una tradición familiar, ¿no? Y va de generación en generación. Así que, bueno, por acá a ver, tenemos alguna otra personita que se pueda animar a hablar, como por ejemplo, Irma. Hola, buenas noches. Aquí andamos pasando nuestro fresquito con mucha ilusión, moviendo, como veréis, la botellita de anís, los panderos, las castañuelas. Ahora tenemos todo instrumento así de la fiesta y promoviendo que este pueblo se anime y cada vez sea más grande en fiesta y en todas estas cosas que es lo que merece la pena. ¿Y cómo se llama la hermandad vuestra? Bueno, nosotros es que no pertenecemos en sí a la asociación. Somos un grupo independiente de baile, pero cada vez ayudamos a que el Belén se promueva, porque, claro, no hace falta estar en asociaciones para pertenecer a todo grupo de Arcorcón en todas estas actividades. Entonces, nuestro grupo es un grupo de Jota que se dedica, que se llama Baile y Costumbres Tradicionales de Arcorcón. Y se dedica en todas las fiestas de Arcorcón, pues salimos bien en la Plaza del Ayuntamiento, en San Dominguez, cuando la entrega de flores, en el Belén, todas las actividades y luego ayudamos a animarlos a abuelitos de todas las residencias. Muy bien, Inma, pero esto tiene también un lugar, ¿no? Dónde se reúnen, qué día, qué horario. Sabemos que estamos terminando el año, pero el año 2017 viene con mucha fuerza y a seguir con toda esta devoción, ¿verdad? ¿Y en qué lugar se pueden acercar o un teléfono que te damos aquí la oportunidad para que realmente lo puedas compartir? Ahora mismo te lo explico yo. En el Buero Vallejo, los martes y los jueves nos reunimos por la mañana. Echamos un ratito muy divertido, nos entretenemos, pegamos unos cuantos saltitos y todo estupendamente. Luego, pues salimos tan rígamente. Este es el vestidito más de aldeana, pero luego salimos de Goyesca, vamos, a cual más guapa. Porque, claro, esto, las pastorcillas no van muy monas, pero luego de Goyesca deslumbramos. Lo más lindo es que tengan guapo el corazón. A veces la parte exterior no es tanto, sino la parte interior. A ver, a ver por acá si se anima a hablar esta niña. A ver, ¿con quién tengo el placer? Hoy me llamo Paquita. Bueno, por decirle que la verdad, sobre todo, nos llevamos muy bien, que es lo más importante. Y bueno, así que así la llevamos. Otra personita que pienso que es una reliquia de este gran grupo, ¿verdad que sí? Hombre, he sido su maestra de ellas. Maestra, cuántas cosas habrán aprendido, ¿no? Mucho. Así que, cariño, la verdad que es un placer haberte conocido. Muchas gracias, cariño. Que Dios y la Virgen dé a toda esa gente buena y linda de corazón, porque a veces hay tantas injusticias en la vida, pero en un ratito que compartimos, a veces podemos descubrir grandes corazones. Sí, cariño. Así que, en lo que respecta a mi persona, ha sido un placer, nos veremos nuevamente. Muchas gracias. Eres guapísima, tienes unos ojos muy expresivos. Muchas gracias, amor. Realmente está siendo frío, pero bueno, el frío no importa, ¿verdad? Porque tenemos el calor, el calor de cada una de ustedes y de haber compartido este segundo día de dos días maravillosos, de estar aquí en un Belén viviente, en lo particular, yo lo mejor recordarlo cuando era niña y recordarlo nuevamente aquí junto a todos ustedes. Gracias una vez más. Esperancita es una gran bailarina. A ver, ¿quién es Esperancita? Esperancita, bueno. Y nuestra Trini, a ver, Trini. A ver, un poquito de, a ver cómo canta Trini. No, 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 no. No, 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 por Dios, no. Va, Paqui, Paqui. Venga, va, Paqui. ¿Qué cantamos? Venga. ¿Qué cantamos? A ver, tiene que le diga una cosa también. Esto es internacional, ¿eh? Por eso es humilde. Vamos a cantar la de la I, I, I. Venga, la de la I, I, I. Venga. Que América realmente también conozca. Es que nosotros somos más de Jotas y todo eso. Pero como hoy no, pues, venga. Ay, 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 mi amor ha nacido. Ay, 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 mi amor el cordero. Ay, 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 cantaremos la historia. Ay, 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 pastorcillos del cielo. La Virgen se está alabando. Su blanca pierna en el río. Y los ángeles cantaban al ver al recién nacido. Ay, 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 mi amor ha nacido. Ay, 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 mi amor el cordero. Ay, 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 cantaremos la gloria. Ay, 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 pastorcillos del cielo. La Virgen estaba cosiendo la ropita de Manuel. Y el niño ríe contento jugando con San José. Ay, 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 mi amor ha nacido. Ay, 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 mi amor el cordero. Ay, 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 cantaremos la gloria. Ay, 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 pastorcillos del cielo. San José hace las tortas y la Virgen los pestiños. Y un ángel canta a la nana para que se duerma el niño. Ay, 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 mi amor ha nacido. Ay, 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 mi amor el cordero. Ay, 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 cantaremos la gloria. Ay, 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 pastorcillos del cielo. Pero a ver, ¿quién dijo que tenían vergüenza? No, eso no me lo pueden hacer para la próxima, ¿eh? ¿Quién dijo? Chicas, nuevamente, muchas gracias por este espacio para Fran Más TV, una televisión a través de internet. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias a todas. Un besito. Gracias. Gracias. Hasta el año que viene.